Estas son las perfiladas, las integrales, pero aquí lo que llevamos es todo montado. No tienes que molestar ni cuando te levantas ni cuando te acuestas. Cada uno tiene su cama, se acuesta y se levanta cuando quiera. Incluso puede estar uno duchándose y otro estar en el servicio. Eso es. Esto es lo más parecido a una casa sobre ruedas. Eso es.